Y ya sabes, si esta vez no ingresas La universidad es una cosa de novos Logro de estar en la universidad Es una fiesta de bonos Derecho y arquitectura Terminas en una locura No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayo esta universidad Oh, 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 oh Cosa de novos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de novos Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad Es una cosa de novos Estar en la universidad Es una fiesta de bonos No entiendes lo que estás haciendo La chica sí que quita el tiempo Estar en la universidad Es una cosa de locos Loco de estar en la universidad Es una fiesta de bonos Los líos con los policías Son como el pan de cada día No logras encontrar trabajo Sirve muy poco ser profesional Sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal De rayo esta universidad Oh, 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 oh Cosa de novos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de novos Y ahora ya te reventaste Y ahora ya te reventaste Cosa de novos Exámenes llenos de trucos La chica, las chicas La chica, las chicas y los buchos Cosa de novos Ingresas luego del colegio Las huelgas sí que te hacen viejo Estando en la universidad Oh, 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 oh Cosa de novos Oh, 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 oh Cosa de novos Oh, 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 oh Cosa de novos Oh, 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 oh Cosas de novos Oh, 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 oh Cosa de novos Locos, locos, locos Oh, 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 oh Cosa de novos Cosa de novos Oh, 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 oh Cosa de novos Cosa de novos Oh, 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 oh Cosa de novos Tocadelo